Hola chavos y chavas, esta es la primera de dos clases de hombro. La primera clase de hombro va a ser, vamos a ver arcos de movilidad, inspección, palpación, reflejo, sensibilidad, todo lo que tenemos que tener en cuenta para el hombro. Y en la segunda parte, en la siguiente clase, vamos a ver ya las pruebas musculares para hombro. Esta es una prueba, esta es una exposición que hizo una compañera mía para la especialidad. Entonces ahí se la robé y ni modo, mi matanga dijo la changa. Comenzamos. Entonces, la articulación del hombro, no solamente una pura articulación, por decirlo así, sino es la conexión de varias articulaciones, porque si una de estas falla, pues las demás no van a funcionar de manera adecuada. Obviamente cuando nos referimos al hombro, pues todos pensamos inmediatamente en la articulación glenohumeral, que es la más importante y la que más patologías va a dar casi siempre. La glenohumeral, y ustedes ya la conocen, es una articulación verdadera, una diartrosis del tipo de la enartrosis, porque es una articulación sinovial. De hecho, todas son sinoviales a excepción de esta, la escápula torácica, que es una fisiológica, pero bueno. Esta sinovial está compuesta por la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, y pues nos da los tres grados de libertad, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Luego tenemos la articulación externo-clavicular, del esternón con la clavícula, que también es una diartrosis, esta es una del tipo de silla de montar, donde tenemos el esternón en una parte, y la clavícula en la otra parte. Los movimientos, donde se mueve nada más es la pura clavícula, que se mueve sobre el esternón, y se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, y un movimiento tipo rotación. Luego tenemos la cromio-clavicular, que es una articulación plana, tipo, ustedes ya saben quién, artrodea, está formada por la parte anterior del homóplato, en su apófisis acromial, y el tercio distal de la clavícula, o tercio lateral. Y esta es una articulación de deslizamiento, recuerdan que lo plano con lo plano, me van a entender, y luego tenemos la articulación escapulotorácica, que es una articulación, se le llama fisiológica, o cisarcosis, porque están, este, dos músculos en contacto entre sí, o se mueven entre sí, que es el cerrato mayor, y el músculo subescapular, que después la vamos a, ya la conocen ustedes. Ahí tenemos el cíngulo, la cintura escapular. ¿Qué vamos a, cómo se, cómo exploro yo, como médico, a un paciente de hombro, cuando me quiero ver muy nice? Pues tengo que seguir este orden de exploración. ¿Dónde? Empiezo con la inspección, por adelante, por un lado, por detrás, busco atrofias, este, inflamaciones, muretes, lo que ustedes quieran, luego hago palpación de tejidos blandos y tejidos óseos primero, y luego veo arcos de movilidad activos y pasivos, hago mi examen manual muscular, evalúo reflejos, sensibilidad, y, de ser necesario, aplico pruebas especiales. ¿Qué voy a hacer en la inspección? En la inspección, yo lo veo desde que el paciente entra al consultorio, cómo viene caminando, al momento de pedirle que se ponga cómodo y se desvista y se descubre el hombro para poder explorarlo, veo los movimientos que hace, a ver si evocan dolor, o si evocan restricción de la movilidad, si evocan temor, o alguna otra cosa que es muy importante para mí. Y siempre se considera comparar con ambos lados, tanto el lado afectado como el lado saludable, ver cómo los mueve. La clavícula, ustedes ya la conocen, es un hueso de soporte, de hecho es un hueso por el cual se conecta el húmero al tronco, porque el húmero se conecta con el homóplato y el homóplato a su vez con la clavícula y la clavícula a su vez con el esternón. Es la única conexión articular verdadera que tenemos. Entonces es un hueso, se le llama de soporte, que conserva al homóplato en la parte posterior del tórax, porque la clavícula está por delante, e impide que la cavidad glenoidea se vaya hacia adelante. También se origina en la porción medial del manubrio del esternón y se extiende hasta en el sentido lateral hasta llegar con el acrón, formando la articulación acrónico-clavicular en la parte lateral y esterno-clavicular en la parte medial. Su superficie lateral solo la cruza el músculo cutáneo del cuello, también se le llama platisma a ese músculo, entonces es un hueso superficial, susceptible de golpes cuando una caída o alguna otra cuestión. Les decía que es susceptible a golpes, sobre todo accidentes de motocicleta, caídas, etcétera, y es ciertamente frecuente que se fracture la clavícula. Luego, no debo de evitar ver la porción deltoidea del hombro, la parte distal del hombro. Entonces, aquí tenemos al acromion y aquí estoy viendo ya la cabeza del húmero. ¿Qué pasó? Se le luxó el húmero a este paciente. Esto se le llama signo de la charretera porque está luxado este hombro. Y este músculo deltoides es el que le da el aspecto redondeado normal al hombro. Luego, entre el deltoides, que este es el pectoral, aquí tenemos el deltoides en su porción anterior, tenemos el surco delto pectoral, donde pasa la vena cefálica, que es la que usan los cardiólogos para meterse hasta el corazón y ponerle marcapasos a sus abuelitos. Luego, veo la parte posterior del hombro, donde la principal masa ósea que vamos a tener ahí, pues adivinen qué es, el homóplato, con su acromion y aquí la espina del homóplato, la fuerza supraespinosa, infraespinosa, ¿sí? Este, es la masa más prominente, es muy fácilmente localizable a simple vista, este, más o menos en reposo está entre la segunda y la quinta, en la séptima, perdón, costilla, y su borde medial debe estar más o menos a 5 centímetros de la zapófisis espinosa, ¿sí? Debe estar a 5 centímetros. Este, la zona lisa y triangular de la espina del homóplato está a nivel de B3, esta es la zona triangular, a nivel de la tercera vértebra torácica, este, y más o menos, no, no se crean, la zona lisa y triangular va a ser esta. Y contribuye al contorno ligeramente sifótico de la columna torácica. Y bueno, alteraciones del homóplato, pues tenemos algunas congénitas, como esta, que es la defumidad de Sprengel, este, lo que fijan, es una, es un homóplato que está hipoplásico, está alto, y pues obviamente te va a limitar el movimiento de el hombro, en este caso de la abducción y flexión. Luego, no podemos irnos sin mirar la, este, la, la columna, ¿sí? Y hay que buscar datos de escoliosis, este, o cualquier anormalidad ahí. Luego nos pasamos a la palpación de los puntos óseos. Para eso, ¿qué posiciona al paciente? Nosotros nos vamos a poner detrás del paciente, colocamos las manos de manera inicia sobre el deltoides y el acromion, una mano de cada lado del paciente. Lo primero que vamos a palpar es la escotadura supraesternal y la articulación acromioclavicular. Pues ya vimos, ¿sí? La escotadura supraesternal está justamente encima del esternón, este, le dicen el cobote, no sé cómo le digan, bueno, pues aquí. Aquí está la escotadura supraesternal, en esta parte, este, y, pues ahí, no hay mucho que tocar, debe de, ahí tenemos el, el ligamento interclavicular y, en algunos casos de tumores raros, ahí, aquí que es un ganglio, que se llama ganglio de Birchow, no me acuerdo, pero es un dato de, de un tumor ahí, pero de ahí en más no van a encontrar gran cosa. Luego vemos, ahora sí, la articulación externoclavicular, que es la articulación en silla de montar, que ya les comentaba, que está por encima del manubrio y está asociada a los ligamentos externoclaviculares y el ligamento interclavicular. Aquí tenemos la articulación externoclavicular, donde tenemos el ligamento externoclavicular anterior y el posterior. Y acá tenemos la articulación acromio-clavicular, la articulación glenohumeral, este, aquí tenemos la articulación escápulo-torácica, por la parte de atrás, donde están juntándose el cerrato mayor y el subescapular. Y aquí tenemos una articulación que se le conoce también como fisiológica, es la articulación subdeltoidea, esta de aquí. Bueno, la clavícula, después de ver la articulación externoclavicular y el surco supraesternal, la clavícula, pues les comentaba que su función es la de conectar el brazo con el esqueleto óseo, con el esqueleto axial, con el esqueleto del tronco, porque es la única conexión ósea verdadera que tenemos del miembro superior con el tórax. El húmero se conecta con el esternón por medio de la articulación glenohumeral y este húmero se conecta con la clavícula por la articulación acromioclavicular y luego la clavícula se conecta ya con el tórax, con la articulación externoclavicular. Entonces es muy importante nada más ver que no tengamos fracturas aquí en esta parte. Luego nos vamos a la apófisis coracoides. La apófisis coracoides la vamos a tener, recuerden que la clavícula tiene forma de S itálica, primero está así y luego está así. Entonces, ya que pasamos esta parte así y nos vamos a la parte de aquí de arribita. Aquí es donde vamos a empezar a ver la apófisis coracoides. Tenemos de esta parte, vamos a descender 2.5 centímetros y vamos a hacer presión y aquí es donde vamos a tener ya la apófisis coracoides. Y generalmente es un poquito doloroso ese punto. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, vean, la clavícula tiene forma de S itálica. Se hace así y luego así. Y aquí donde tenemos la mayor concavidad, nos bajamos 2.5 centímetros y vamos a encontrar la apófisis coracoides, donde recuerden que se insertan ahí tres músculos. El coraco braquial, que es el que estamos viendo aquí, y luego nos falta el pectoral menor y la porción corta del biceo braquial. Luego nos damos más distal todavía la articulación acromioclavicular y aquí le vamos a pedir al paciente que flexione y extiende el hombro varias veces para palpar bien el movimiento de la articulación acromioclavicular, que es de deslizamiento. Recuerden, aquí la tenemos, ¿sí? Luego vamos a palpar el acromion. Vamos a palpar tanto su parte anterior, que es la que se conecta con la clavícula y luego hace una esquinita hacia atrás, una vuelta hacia atrás para formar ya la espina del homóplato. Entonces hay que palpar el acromion por la parte de adelante, por la parte lateral y por la parte posterior antes de que se convierta la espina. Y aquí tenemos, miren, esta es la bursa subdeltoidea, este es el acromion, la articulación acromioclavicular, este es el ligamento córaco acromial, aquí es donde se atrapa el manguito de los rotadores, aquí es donde se pinza y esta es la articulación acromioclavicular y su cápsula. Aquí tenemos el músculo subescapular cortado, aquí estamos viendo el cartílago de la glenoides, el cartílago de la cabeza del húmero, aquí estamos viendo los ligamentos glenomerales superior, inferior, inferior y medio, este, medio e inferior, perdón, aquí tenemos el surco intertubercular y aquí tenemos, este, la vaina tendinosa del tendón de la porción larga del bíceps brachial, aquí es donde se forma el surco intertubercular, entre otras cuestiones. Luego, pues vamos a palpar el troquítero, la tuberosidad mayor del húmero, ¿sí? Dice que se debe de palpar desde la acromion, en la parte anterior de la acromion, nos vamos un poquito en sentido lateral y se encuentra por debajo del reborde lateral de la acromion. Luego tenemos el surco bicipital, que está, pues, que, o también se le llama surco intertubercular, porque está entre los dos tubérculos, este, por delante y en sentido medial en relación al troquíter y el troquín. Se palpa más fácil si se coloca el brazo en rotación externa, aquí tenemos que hacer, vean el, así, este movimiento del hombro y de esa manera exponemos más el surco intertubercular. Ahí lo tenemos, el surco intertubercular, aquí va el tendón del bíceps, la porción larga y ya saben que la porción corta llega al apófisis coracoides. Luego tenemos, ya, si nos vamos del acromion hacia atrás, vamos a palpar la espina del homóplato, que nos va a dividir la fosa supraespinosa de la fosa infraespinosa para los músculos del mismo nombre, supraespinoso, infraespinoso y aquí abajo el redondo menor también, ¿sí? Este, la espina del homóplato se palpa del acromion, este, que se va desvaneciendo para formar la espina y se encuentra a nivel de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica, tiene importancia porque es común que sea sitio de dolor referido desde la columna cervical y el borde vertebral o medial del homóplato, aquí lo tenemos, que tiene que estar a 5 centímetros de la apófisis espinosa, de aquí a aquí más o menos de 5 a 7.5 centímetros, ¿sí? y va a desaparecer este borde vertebral por debajo del dorsal ancho y también lo puede tapar un poquito el redondo mayor y el redondo menor. Ahí los tenemos y luego, palpación, ya palpamos las partes óseas y luego nos vamos a las partes blandas. En los tejidos blandos hay que hacerlo para ver las relaciones normales de estos tejidos blandos, descubrir sus variaciones de la anatomía normal y percibir alguna manifestación patológica como que esté inflamado o inclusive atrofiado. Hay que verificar el tono, consistencia, tamaño y forma de cada músculo, así como la estadounidica se encuentra. Es importante evaluar sobre todo el manguito rotador, las bursas, la región de la axila y músculos prominentes de la cintura escapular. Vamos a verlos unos por unos. Primero, el manguito rotador. No se puede palpar los tendones por separado, se tienen de manguito rotador, ya saben que son cuatro músculos, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor por detrás y su escapular por delante. Ya saben que el manguito rotador es uno de los principales estabilizadores del hombro, es uno de los principales que mueven el hombro para todas partes, sobre todo rotadores internos, externos y abducción. El manguito rotador es muy importante para ellos y el que más es gara es el supraespinoso. Aquí lo tenemos por delante, tenemos el subescapular, que es el músculo más grande del manguito rotador. Luego por detrás, aquí tenemos el supraespinoso, por aquí y por acá y luego tenemos al infraespinoso y abajo el redondo menor. Recuerden que el redondo menor, su infraespinoso y supraespinoso van a llegar al troquíter o tu velocidad mayor, aquí, y el subescapular va a llegar a ese único que llega al troquíter. Luego, tenemos la bursa subacromeal y subdeltoidea. La bursa normalmente no se palpa a menos que haya dolor y la bursa esté inflamada. La bursa se inflama por una tendinitis del supraespinoso o del manguito rotador o por alguna inflamación de la cápsula o por algún atrapamiento o pinzamiento subacromeal. Entonces, es raro que se inflame esta nada más de manera sola. es más común que se inflame en relación a autoinflamación. O sea que, como los niños en la guarda ya empiezan a llorar uno y ya luego los otros le hacen segunda y empiezan a llorar también. Entonces, digamos que tiene que empezar en el hombro un dolor aparte de la bursa y ya luego casi siempre empieza la bursa también a inflamarse y a doler. Y el último puede que esta sea la única que siga dando dolor y lata en el paciente. Entonces, hay que palparla con mucho cuidado esta bursa porque puede doler cuando se engruesa es cuando el hombro muchas veces como que rechina o crepita al momento de hacer flexión, extensión, abducción. Aquí vemos hay muchas bursas en el hombro. Los más importantes es la que está debajo del acromio y la que está debajo del músculo deltoide. Es la subacromial y la subdeltoide. la axila, el sobaco. La axila es algo muy importante que muchas veces pasamos por alto pero en un paciente que le está doliendo mucho el hombro pues hay que estudiarlo muy bien. La axila es un es un elemento donde pasan las arterias y venas y nervios más importantes. Además, la recubren músculos importantes. Tiene forma piramidal para revisarla que colocar el brazo en abducción y pasarlo a un lado de nuestro cuerpo para aflojar la piel de la base de la axila. Hay que buscar cualquier aumento de volumen. La pared anterior de la axila tenemos por delante pues el pectoral mayor, por detrás tenemos el dorsal ancho, en la parte interna tenemos las costillas y el cerrato mayor y en la parte lateral tenemos el surco bicipital del número y digamos el pico la punta de la axila es la articulación glenohumeral y por aquí pasan pues les decía importantes nervios nada más y nada menos que el plexo brachial y la arteria axilar pasan por la punta de la axila y también se puede palpar la arteria del húmero. Entonces aquí tenemos la punta de la axila que está pasando el plexo brachial por adelante tenemos el pectoral mayor por detrás vamos a tener el dorsal ancho en la parte interna vamos a tener el cerrato mayor y las costillas y en la parte externa vamos a tener el troquíter por acá y bueno les decía que se palpa en abducción tanto la pared anterior del axila donde tenemos el pectoral mayor como la posterior donde tenemos el músculo dorsal ancho por delante pectoral mayor luego nos pasamos al músculo externo cleidomastoideo que es muy común ahí que se le formen hematomas ya sea porque su novio su novio se cree vampiro o porque se dieron un latigazo por algún accidente o algún automovilístico o en motocicleta o alguna caída también es sitio frecuente de gándulos linfáticos tanto buenos como malos y una de las lesiones más frecuentes del eterno cleidomastoideo pues es la lesión por una hiperextensión de cuello clásico latigazo dice ahí que se debe de sujetar en su base y palparlo en toda su longitud tiene un origen doble tanto como su nombre lo dice esterno esternón y clavícula y de ahí va a llegar tanto a la mastoide del hueso temporal como a la parte posterior del occipital ahí tenemos al esterno cleido mastoideo externo cleido y mastoides por acá del temporal luego tenemos el pectoral mayor este les decía que es un músculo que falta de manera congénita son los que están planos planos de ahí por delante este músculo va del esternón una parte lateral de la clavícula y de ahí va a llegar al surco delto pectoral para insertarse en el surco bicipital del húmero para formar la pared anterior de la axila este en su unión con las bueno en esta parte del tórax nos puede dar la famosa costocondritis que son las uniones costocondrales que se pueden inflamar o volverse sensibles y dar ese tipo de dolor el pectoral mayor yo les recomiendo este que lo palpen solamente de ser necesario sobre todo chavos si son ustedes varones si toca una paciente mujer porque es un tejido este pues sensible para ellas y yo les recomendaría que mejor no lo hicieran y pusieran a una compañera que busque si es ahí donde tienen una zona de dolor para que se eviten problemas por favor luego tenemos al bíceps ya lo conocemos que tiene bíceps dos cabezas es un músculo prominente pues el de Popeye el conejito que tenemos ahí bueno que algunos tienen este y hay que iniciar la palpación de sentido proximal a sentido distal si el vientre del bíceps la parte más prominente del bíceps la tenemos en la parte media del brazo y en la parte proximal tenemos sus dos cabezas la cabeza larga que va por el surco bicipital y la cabeza corta que llega al apófisis coracoides las dos cabezas se unen para formar el vientre muscular y luego va a llegar aquí ya la tuberosidad del radio en su parte distal si sobre todo esta parte el extremo proximal es donde le puede doler mucho los pacientes se inflama sobre todo la porción larga del bíceps llega a inflamarse y da dolor luego tenemos el músculo deltoides que les decía que es lo que nos da la forma redondeada al hombro si no se les veía todo el hombro todo huesudo este este músculo ya tiene tres porciones este es curvo y tiene forma de letra delta tiene forma como de una letra delta así y así pues forma parte de la cintura escapular tenemos tres porciones anterior y la media y la posterior nos alcanza a ver por aquí ya saben que la anterior es flexora la media es abductora la posterior es extensora sobre todo este y les dicen que sube del tercio lateral de la clavícula cruza la articulación acromion clavicular y de ahí se va por la borda anterior lateral y posterior del acromion y vuelve hacia abajo para llegar a la espina del homóplato aquí tenemos el toides porción anterior el pectoral mayor y aquí el famoso surco del topectoral del topectoral y luego en la parte de atrás pues del trapecio el trapecio de la espina del homóplato salen varias de las partes del trapecio para las fibras superiores o descendentes medias y las inferiores o ascendentes recuerden que este eleva la escápula esta la aduce y esta la aduce y la baja luego debajo del trapecio vamos a encontrar los músculos romboides tanto mayor como menor los romboides mayor y menor son músculos posturales del homóplato son músculos que mantienen en su lugar al homóplato junto con otros pues miren el homóplato lo tenemos cuando se me fue muy grande con su espinita y todo eso estos son músculos que van del homóplato a las apófisis espinosas de la columna está por arriba el romboides mayor el romboides menor y abajo está el romboides mayor es más es más más alto y más ancho y un poquito más ancho los romboides se palpan juntos de todas maneras se le pide al paciente que se ponga con el brazo detrás en la espalda la palma de la mano hacia atrás y para palparlo se le pide que empuje su mano hacia atrás y ahí puedes explorar dos músculos tanto el romboides como el subescapular del manguito rotador es un sitio frecuente de contracturas y puntos dolorosos para que siempre lo tengan en cuenta ahí tenemos les decía romboides menor por arriba y romboides mayor por abajo aquí sale este C7 y T1 forma el romboides menor y T2 a T6 forma el romboides mayor y de aquí llegan al borde vertebral de la escápula dorsal ancho este músculo va por todos lados sale de la cresta ilíaca parte agarra parte del sacro agarra las apófisis transversas de este de columna lumbar y torácica inclusive inclusive agarra parte del borde inferior de la escápula para llegar a la parte lateral del surco intertubercular aquí y nos forma la pared posterior de la axila o el sobaco el dorsal ancho les decía que es el músculo que les ayuda para limpiarse su coliflor porque es extensor aductor y rotación y rotador interno del hombro luego el cerrato mayor el músculo ya lo hemos visto de todas maneras no me canso de mencionárselos para que nunca se les olvide el cerrato mayor es el músculo que nos da cuando está débil o muy este o laxo la escápula alada o como si le hicieran alita de la espalda este y nos va a formar el cerrato mayor parte de la articulación fisiológica o sisarcosis de la de la escapulotorácica este y vamos a a ver aquí que nos va a formar la parte interna o la parte medial de la de la axila y esto impide que el homoplato se levante al fijar el borde vertebral del mismo contra la caja torácica como les decía la escapula la evita arcos de movilidad del hombro si pues ya sabemos que tenemos tres arcos de movilidad y el pilón si flexión extensión abducción aducción rotación interna y externa y como tenemos flexión extensión abducción y aducción tenemos circunducción de pilón ya sabemos lo que es un arco de movimiento activo pasivo y activo asistido no me voy a detener en esto porque ya se está alargando el video entonces este arcos de movilidad se me pasó la edad positiva pero ya ustedes los conocen flexión es de 0 a 180 grados o hasta 160 dicen algunos extensión 0 a 60 grados rotaciones interna y externa 90 grados abducción 160 a 180 grados aducción hasta creo que 45 grados si más no recuerdo ahorita vamos a ver este primero las pruebas pasivas se hacen cuando el enfermo no puede realizar las activas ya sea por dolor contracturas bloqueo ocio y hay que aprovechar las pruebas pasivas para ver si la limitación de los movimientos pasivos es igual a los movimientos activos hay mucha diferencia entre movimiento activo y pasivo esto nos va a orientar de que no es tanto sobre todo si hay mucho movimiento pasivo y poco activo pues ahí es algo de los músculos sobre todo ya conocemos el goniómetro la técnica del examen goniómético vimos una clase nada más una materia de esto nada más recuerden que vamos aquí están los arcos de movilidad del hombro si ah miren 30 grados de aducción quedan como 50 con 30 este los arcos de movilidad del hombro ya sabemos donde colocar el goniómetro si la posición inicial el fulcro sobre el acromion el brazo fijo en la línea medio axilar y el brazo móvil en la línea media longitudinal del húmero para hacer tanto abducción como ADD aducción estamos de acuerdo ABD y bueno ustedes ya saben para la flexión vamos a colocar el goniómetro en la parte lateral del acromion este brazo fijo igual en la línea medio axilar y el brazo móvil en la línea media longitudinal del húmero teniendo como reparo el tercer dedo o la línea o la mitad del antebrazo extensión es lo mismo nada más colocan al paciente en decúbito prono rotación interna y externa se puede hacer de esta manera con el brazo en abducción a 90 grados el codo sobresale de la camilla y se hace rotación interna y externa donde colocamos el fulcro este a nivel del se me olvidó se me olvidó este del olecranon este el brazo fijo va alineado con la vertical perpendicular al suelo y el brazo móvil va alineado este con la puja estiloide del cúbito y su línea media abducción y aducción ya saben que se realiza de hecho ya lo vimos no me acuerdo si me faltó alguno no me voy a meter al tono muscular porque eso lo voy a mostrar después la escala de Daniels ya la conocemos entonces ¿cuáles son los músculos del hombro? flexores porción anterior de deltoides y coraco braquial los primarios los más chingones los secundarios o secundones son el pectoral mayor el vices braquial recuerden que es un músculo biarticular y la porción anterior también del deltoide está doble de esa reina y la extensión el dorsal ancho redondo mayor y porción posterior del deltoides secundario es el tríceps y el redondo menor ahí tenemos orígenes inserciones de los flexores primarios deltoides anterior área del tercio lateral de la clavícula en su borda anterior se inserta en la tuberosidad deltoide del húmero es inervado por el nervio axilar su raíz nerviosa es C5 y ahí tenemos sus principales acciones principalmente es flexor y ayuda también a la rotación interna del hombro y a la supinación de la unión del hombro cuando se necesita el coraco braquial su mismo nombre lo dice tiene su origen en la apófis coracoides y llega a la porción media del húmero está inervado por el nervio musculo cutáneo y su raíz C5 C6 y ayuda a la flexión y aducción de la circulación del hombro luego flexores secundarios pectoral mayor ya conocemos orígenes en ciertas inserciones del bíceps ya se los dije en este mismo video del pectoral mayor también ya se los mencioné recuerden que el pectoral mayor es inervado por el nervio pectoral lateral y el bíceps en sus dos cabezas por el nervio musculo cutáneo los extensores primarios tenemos también al dorsal ancho que ya les acabo de decir en diapositivas pasadas sus orígenes e inserciones es inervado por el nervio tóraco dorsal en las raíces C6, C7 y C8 y ayuda a la rotación interna aducción y extensión del hombro o sea que se limpia la coliflor perdón ustedes ya lo saben el redondo mayor como ya saben tiene su origen en el ángulo inferior y tercio inferior del borde lateral de la escápula y va a llegar a insertarse el redondo mayor en la cresta del tubérculo menor del húmero está enervado por el nervio subescapular y ayuda a la rotación interna y aducción y extensión de la articulación del hombro y el deltoides posterior que sale de la cresta de la escápula y llega a la tuberosa del deltoides del húmero enervado por el nervio axilar extensores secundarios redondo menor y el tríceps músculos abductores los más chingones son porción media del deltoides y el supraespinoso abductores secundarios porción anterior y posterior del deltoides y el cerrato mayor aductores primarios pectoral mayor y el ya conocido dorsal ancho y secundario redondo mayor y porción anterior del deltoides ya vimos orígenes inserciones de todos el supraespinoso pues ya saben el foso supraespinoso se va a llegar al troquíter es inervado por el nervio supraescapular y inicia la abducción del hombro cerrato mayor su origen son las 8 o 9 costillas superiores va a llegar al borde interno de la cara costal de la escápula inervada por el nervio torácico largo C5, C6, C7 y parte de C8 pero más importante C5, C7 su opción es abducción y rotación de la escápula y aductores primarios pectoral mayor y dorsal ancho ya vimos también sus orígenes inserciones inervaciones y funciones aductores secundarios redondo mayor y deltoides porción anterior rotadores ahí les va internos subescapular pectoral mayor dorsal ancho y redondo mayor y secundaria porción anterior deltoides rotadores externos infraespinoso y redondo menor y aquí nos falta supraespinoso también en los primarios también ayuda a la rotación externa del hombro y ahí están rotadores externos rotadores internos primarios ya los conocemos reflejos a nivel del hombro de la cintura escapular tenemos el reflejo de los pectorales también se le conoce el reflejo de Becterep que es un reflejo que está en la parte costolateral y nos ayuda y su bueno el reflejo hace una extensión del músculo pectoral se boca con un golpe en la séptima costilla entre la línea anterior axilar aquí lo tenemos el reflejo del pectoral mayor nos va a dar una extensión este normalmente no se evoca a menos que haya datos de de aumento de tono es cuando más se va a ver ese reflejo de pectoral normalmente casi no se evoca y luego ya los reflejos de bíceps y tríceps que ya son muy conocidos el reflejo bicipital donde se tiene que palpar el tendón del bíceps y ya después les van a enseñar cómo se este cómo se explora ya se los voy a enseñar yo después si ustedes me dan tiempo o se alcanza el tiempo sensibilidad del hombro esto es muy importante ¿por qué? la sensibilidad del hombro es muy importante porque un problema que es netamente de una articulación o de un músculo no te va a dar una sensibilidad alterada como tal entonces es muy importante que ustedes conozcan los dermatomos ¿qué son los dermatomos? los dermatomos son bandas de piel que son inervadas por una raíz sensitiva de un determinado nervio espinal entonces los dermatomos son un pedazo de piel que es inervada por una raíz nerviosa de cierto nivel de la columna entonces si un paciente por ejemplo tiene este una una hernia de disco en C3 le va a doler aquí si tiene una hernia de disco en C4 le va a andar doliendo por aquí y en C5 va a doler por aquí y hasta acá entonces eso que siente el paciente es un dolor de ciertas características que puede ser confundido con dolor de hombro pero el problema está aquí en la en la columna entonces es muy importante que ustedes aprendan a valorar el dolor de los pacientes entonces si el paciente tiene sensibilidad alterada es poco probable que sea por un problema de articulación o problema muscular o es un problema nervioso y ahí todo cambia entonces es muy importante que conozcan los dermatomas C2 está en la protuberancia excipital o sea por detrás de la cabeza C3 en la fosa supraclavicular C4 en la articulación acromioclavicular C5 en toda la parte lateral del brazo y en la parte lateral de la fosa anticubital C6 en la cara dorsal del codo y nos va a llegar este hasta el hasta el dedo gordo C7 en el dedo medio el dedo del dedo de la brindiseñal C8 en el dedo meñique y T1 en la cara interna de la fosa anticubital aquí los tenemos miren C3 C4 C5 C6 C7 C8 y T1 aquí en este puntito se ve donde pueden ser explorados más fácilmente esta es la cara anterior de la mano esta es la cara posterior y ya a nivel de la axila ya es T2 ahí ahí están todos los dermatomos de todos los segmentos del cuerpo y luego si nos vamos por territorios nerviosos vamos a tener aquí el territorio del nervio axilar este es del nervio radial este es del nervio músculo cutáneo este es del nervio cutáneo medial del antebrazo cutáneo medial del brazo aquí es territorio del cubital aquí es territorio del mediano y aquí es territorio del mismo radial aquí ¿vale? más de lo mismo las inervaciones ya por nervio ya no por dermatomo y las pruebas especiales estas yo las aplico para ver si hay patologías este que pueden ser de manguito rotador o o de tendón de la porción larga del bíceps o pueden ser maniobras para ver si tenemos síndrome de salida torácica o algunas otras cuestiones pero eso ya ustedes no lo van a ver solamente que ustedes roten en la consulta ahí si van a ver algunas maniobras y bueno miren contracturas de pectoral menor ¿cómo vemos si un pectoral menor está acortado? pues acortamos al paciente y tratamos de que y vemos la cintura de escapular desde atrás del paciente y vemos cuál pectoral está acortado ¿sí? no va a tocar el hombro de ese pectoral de pectoral mayor le para fibras superiores le vamos a decir al paciente que se coloque el brazo del sujeto en abducción horizontal con el codo extendido y el hombro en rotación externa con la palma hacia arriba en una longitud normal del pectoral mayor vamos a tener una abducción horizontal completa con rotación externa completa y el brazo en la mesa y sin rotación del tronco y si está acortado el brazo no va a caer no va a pegar y puja se acabó tantan no va a caer